Aquí está el cantante enmascarado, por favor no te vayas Te duele la panza de tanta alegría No te vayas, no te vayas, por favor no te vayas Por favor no te vayas, por favor no te vayas Por favor no te vayas, por favor no te vayas Por favor no te vayas, por favor no te vayas 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 No te vayas a la promoción Por favor no te vayas Te quiero tanto Y quiero que vos te enteres Que yo voy a extrañar tu amor Desde el minuto que cruces por esa puerta Por favor no te vayas No te vayas No te vayas lejos Por favor no te vayas No te vayas al descenso Te ruego que te quedes Si te vas al menos en mi vida He tenido un sueño hecho realidad Tuve la suerte de ser amado Por alguien tan maravillosa como vos Por favor no te vayas No te vayas No te vayas lejos Por favor no te vayas 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 Por favor 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 no te vayas Que yo voy a extrañar tu amor Desde el minuto que cruce por esa puerta Y dice, por favor no te vayas No te vayas No te vayas lejos Por favor no te vayas No te vayas Te ruego que te quedes Por favor no te vayas Aquí más allá más Por favor no te vayas 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 Ya volvemos Aquí más allá más Por favor no te vayas Por favor no te vayas No te vayas No te vayas Por favor no te vayas Por favor no te vayas Por favor Ya volvemos con más cinco de militares Por favor no te vayas Por favor no te vayas